Extra, extra. El ex de Ninel Conde acusa a Marjorie de Sosa de recibir apoyo del candidato presidencial Ricardo Anaya, en su caso contra Julian Gil. Sí, mis llamitas, el supuesto baby daddy de Matías Gil de Sosa estaría moviendo sus influencias en el gobierno mexicano. Siguen conmigo si quieren saber todos los detalles. Hola, mi Lit Family, soy Tamiko. Las brasas están calientes hoy porque Marjorie de Sosa y Ricardo Anaya cayeron en el bracero. Antes de empezar, quiero decirles que voy a hablar sobre el pleito legal entre Marjorie de Sosa y Julian Gil. Si este tema te tiene aburrido o quieres escuchar de algo más, te invito a visitar la pestaña Playlist de nuestro canal, donde puedes encontrar muchos temas más. Mi recomendación personal es y cómo es él. Este playlist es sobre el divorcio de Lupio Rivera y Mayeli Alonso. Ahora, para los que quieren seguir con este tema hasta un acuerdo amistoso, bienvenidos a este video. A mediados del mes pasado, el juez de lo familiar en la Ciudad de México negó a la actriz Marjorie de Sosa el pasaporte para su hijo para viajar a los Estados Unidos, ya que no especifica una dirección donde el padre puede localizar al menor. De la misma manera, también fue negado la petición de Marjorie de cancelar los encuentros de los sábados de su hijo y Julian. Desde entonces, no ha habido ningún capítulo más en la novela de la expareja maravillosa. ¡Hasta ahora! Lo que pasa es que Giovanni Medina, expareja de Ninel Conde, concedió una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante para su programa Sale el Sol para hablar sobre su disputa con el bombón asesino. Mientras hablaba del tráfico de influencias dentro del gobierno mexicano, decidió desviarse de su propio caso y hablar sobre el pleito legal de Marjorie y de Julian. Giovanni reveló que, al igual que él, Julian Gil es víctima de las autoridades en México. Manifestó que el actor argentino ha sido perjudicado por la relación que Marjorie de Sosa mantiene con Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de México. Aquí les va la entrevista. Y no es un caso que nada más yo padezca. O sea, ahí está el caso de Julian Gil, que también está padeciendo un tráfico de influencias terrible. Yo quiero pedir públicamente que ustedes vayan con la señora Marjorie de Sosa, que no conozco y respeto, pero que nos diga, que le aclara la opinión pública, cómo, cuándo y por qué está recibiendo apoyo del candidato Ricardo Anaya. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo se conocen? ¿Por qué se conocen? Luego, Gustavo le cuestionó si tiene evidencia o documentación y Giovanni contestó que sí. Y agregó que no se atrevería a decir algo sin pruebas. ¿Recuerdan en los finales de enero? Les conté que había algo que no me permitía creer sin duda alguna que el primogénito de Marjorie es el hijo de Julian. Les mostré ciertas acciones del actor que parecían señalar que Matías no es de la familia Gil y que podría ser el hijo de Ricardo Anaya. Pues estoy agregando estas declaraciones de Giovanni a la lista. Si les gustaría saber por qué creía y todavía creo que la prueba de ADN salió negativa, te invito a ver a mi video, Vuelvan a Resurgir Dudas de Paternidad de Julian Heen. Solo tienen que hacer clic en la parte superior de este video. Ahora, regresando a Giovanni Medina, recordamos que no es la primera vez que habla sobre cosas ilegales que están sucediendo. Hace un mes brindó una entrevista para Despierta América y arremetió contra Alma Payón, abogada de Marjorie de Sosa. ¡Ojo, Julian! Oigan esto. Es tan mala que ya, yo creo que ya no hay que hablar de ella, pero es tan mala que ya se fue, ¿no? Y todas las aseveraciones que hacía, pues perdió todo. Yo padecí los trucos, las cosas ilegales que hace este abogado, con tal de que yo no viera a mi hijo. Julian sí es una víctima más, porque esta señora es dolosa, es una mala persona. Busca cómo te vuelve loco para que cometas errores. Parece que estaba tratando de romperlo emocionalmente, como estuviera playing mind games. Y hablando de esto, Julian Gil habló en exclusiva para el diario Basta. Cuenten que Julian Gil ha pasado unos meses difíciles desde que se hiciera pública su batalla legal con su expareja. Aunque el actor ha tenido algunas pequeñas victorias, ha enfrentado situaciones muy duras, como la vez que no lo dejaron sacarse una foto con el pequeño al salir del centro de visitas. De acuerdo con información del diario, Julian declaró que la difícil situación lo ha dejado exhausto y ha afectado mucho su estado de salud. Es fuerte este proceso, sin embargo, quiero que en un futuro mi hijo vea lo que he luchado por estar con él. La salud emocional obvio se ve afectada también, por cierto, tengo una lesión en la rodilla, pero, en fin, espero que esto se aclare. Asimismo, el galán de telenovelas expresó que le genera mucha tristeza el hecho que Matías no puede convivir con sus hermanos. Me da tristeza también que mis hijos no tengan esa convivencia como yo quisiera que tuvieran. Bueno, sobre todo lo que está pasando en el pleito legal entre Marjorie de Sosa y Julian Hill, creo que tienen que parar con los juegos. Deben de llegar a un acuerdo porque, según el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, legalmente, Julian Hill es el padre de Matías. Como se pusieron de acuerdo con las acusaciones de violencia familiar, fraude procesal, etc., pueden hacer lo mismo con los temas de convivencia y manutención. No sería tan difícil si dejarían al lado su orgullo para el bienestar de Matías. Pero como parece que su orgullo vale más que su hijo, no les importa cómo se sienten Matías. Imagínense, si Julian, un hombre hecho y derecho, se siente exhausto, ¿cómo va a sentir un niñito de 14 meses? Creo que está confundido e incapaz de comprender todo lo que sucede a su alrededor. Si no arreglan las cosas rápido, podría ser que Matías termina odiando a los dos. Bueno, mis amitas, today's chisme was lit y ahora es tu turno de opinar. ¿Crees en las declaraciones de Giovanni Medina sobre Marjorie de Sosa y Ricardo Anaya? Deje en los comentarios tu respuesta a esta pregunta. Si un candidato presidencial estuviera envuelto en un escándalo como este, ¿todavía votarías por él para presidente de México? Una pregunta más. ¿Piensas que el primogénito de Marjorie de Sosa es hijo de Julian Hill o de alguien más? ¿Como un actor mexicano recién divorciado o un político mexicano que se postula para presidente? Una cosita más. Si te gustó este video, please give it a thumbs up. También suscríbete al canal y comparte este video con todos en las redes sociales. Muchísimas gracias por tu visita de hoy. Mantente al tanto con los chismes del día y apoyando a Anembracero haciendo clic en el playlist a la izquierda y el último video de mi hermana a la derecha. See you later.